En este video te voy a enseñar como puedes activar el botón de seleccionar para pronunciar en Android Así que no haciendo más, empecemos Antes que nada quiero hacer esta pequeña pausa en el video para comentarles de que recientemente he revisado las estadísticas del canal Y he podido darme cuenta de que las personas que visitan más nuestro canal y ven nuestros videos Son las personas que no están suscritas al canal que los que ya están suscritos Si visitas con regularidad el canal pues te recomiendo que te suscribas para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video Y así de esta forma me estarías ayudando a cumplir la meta de llegar a los mil suscriptores que ya estamos muy cerca de ellos Continuando con el video pues déjame decirte que esta función de seleccionar para pronunciar te va a ayudar cada vez que tú desees leer un documento PDF O mensajes de cualquier red social pues esta función hará que tu teléfono lo lea por ti Vamos a abrir la aplicación de configuración o ajustes Y ya una vez estando aquí vamos a hacer scroll hasta encontrar la opción que se llama accesibilidad Vamos a hacer clic ahí y luego vamos a hacer clic en donde dice seleccionar para pronunciar Como ves aquí vamos a activar esta función y debajo nos va a mostrar todo este concepto en donde nos explica como es que funciona a detalle esta opción Así que esto ya no vamos a leer para eso estamos nosotros vamos de frente a la práctica Así que vamos a activar esta opción y aquí nos va a mostrar este cuadro de diálogo en donde dice deseas permitir que seleccionar para pronunciar tenga el control de tu dispositivo Aquí simplemente le vas a dar en donde dice permitir Y aquí simplemente nos va a dar una breve explicación de como funciona el botón de seleccionar para pronunciar Así que aquí simplemente vamos a hacer clic en donde dice entendido Como podrás ver en la parte inferior derecha aparece este icono que tiene la forma como de una persona Ahí donde me estoy situando para que veas como funciona esto yo en este caso voy a entrar a whatsapp Y ahora una vez que ya estemos en el mensaje o imagen o documento que queramos leer pues simplemente vamos a hacer clic en este icono Aquí nos activa este reproductor y básicamente lo que tendremos que hacer es seleccionar todo el mensaje Así que eso es lo que voy a hacer como podrás ver aquí yo estoy seleccionando el mensaje Todo se va encerrando en un cuadro de color verde Así que ya una vez que lo tengas seleccionado simplemente vas a soltar para poder escuchar el siguiente ejemplo No olvides de suscribirte al canal de John Cubas para que juntos aprendamos un poco más de tecnología Y desde aquí en adelante cada vez que quieras leer un documento o cualquier mensaje O haz que pronuncie cualquier elemento de la pantalla de tu teléfono Simplemente vas a activar este icono y de esa forma estaría leyéndolo por ti Así que espero que te haya gustado este video pues si fue así hazmelo saber en los comentarios Y si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas para enterarte de los próximos videos que estaré subiendo Mi nombre es John Cubas y nos vemos en un próximo video amigos